Los lunes dicen feliz viernes. Si te lo propones, todos los días son viernes. Esto es de cabeza. ¿Todos los días no pueden ser domingos? No, re depres. ¿Cómo es muy depres? Bueno, sábado. Sábado. Pero no, pero vengo a romper con un mito porque el otro día tuve la misma discusión. ¿Por qué los domingos son depres? Porque eso lo imponen en la ley de los domingos. Yo con la ley de los resacados que todos los sábados salen. Entonces los domingos están en cama con la panza reventada. Es porque hay un contraste entre viernes, sábado, domingo, que de repente el domingo, en cuanto vos haces clic y decís mañana arranca de vuelta la semana, que el estereotipo de las personas, el común de las personas, se suele levantar temprano, suele hacer las cosas, debe trabajar. Entonces es como que de repente pasas del domingo que, si tenés ganas, te levantás a las 4 de la tarde y es un día que estás totalmente tranquilo. Porque aparte, por lo general, los domingos son muy tranquilos. Son planchiles, la tarde, la tarde. Pero hay estudios realizados de que hay mucha gente que se deprime mucho los domingos. Pero tengo una ahí, pero pará. O sea, hay estudios y la realidad es que la mayor cantidad de suicidios es los domingos. Eso está chequeado. Vas a que para mí... No, 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 está estudiado, perdón. Pero también yo creo que es una creencia que, no sé, el otro día estaba hablando y me dice, no, porque el domingo es recoso. ¿Y quién te lo dijo? No, mi mamá piensa igual. Espera, porque tu mamá te lo está diciendo. No, no, yo siento que es un debate que está dividido. Que, por ejemplo, los sábados es el día más divertido cuando sos pendejo, cuando salís, cuando tenés planes. Y los domingos se vuelve tu día favorito cuando sos más grande. Que descansás, que no hay trabajo. Pero hay un espíritu diferente en la calle. Un domingazo, me voy a tomar un mate en el sol. Vos ves en la calle, los domingos, todo el mundo tranquilo, todos los negocios cerrados. A mí por eso me bajonea. En cambio, el sábado me moviendo. Me bajonea el domingo. Es verdad eso también. Si vos querés comprar, por ejemplo, sacando los shoppings, sacando eso, de repente te quisiste ir a comprar a un local de zapatillas, salgo de la calle y está cerrado. Está todo cerrado. A mí me tira para abajo el domingo. Yo me sumo a la que dice Nacho. Para mí también es el contraste con el viernes, te podés juntar con tus amigos a la noche y subes serotonina. Sábado también está todo el día del peo, subes serotonina. El domingo no podés subir tanto porque al día siguiente te tenés que estar temprano, tenés que estudiar, tenés que trabajar. No, no, Lu. A vos te pasabas antes con el hermano. Sacá lo que lo peleamos. No pasa nada. Sí, sí. Cambiamos la bombilla, el mate, todo. Un quilombo hicimos acá. Yo me subo a la Dani. Mientras tanto yo me subo a la Dani. Para mí el domingo es una paja porque sábado salgo, me la pego, el domingo me levanto, a las 2 de la tarde todo quebrado. Aparte nadie medio que está para planes domingo. O de última, si está para el plan domingo, el plan es más a la tarde, matecito. Como que es un plan chile, ¿entendés? Igual van con esa teoría también con los lunes. Para mí los lunes no es el peor día de la semana. No, para mí tampoco los lunes igual. Vieron que supuestamente el primer... Para mí las peor dudas son los martes. Para mí los martes. Los martes como estás en un punto en el que no sabes cuánto falta ni cuánto pasó. Pero pará, lo que te quería decir... Es una mezcla de sábado con agua meca. Seguramente vos los sábados... Perdón, tus sábados eran como tus domingos. Estamos hablando de verano a mano. Claro, en época de verano a mano. Y capaz te levantabas el domingo y ya como que tu cabeza era distinta porque sabías que a la noche quieras o no tenías una responsabilidad. Querías morir igual, ¿eh? Y bueno, justo también el viernes vos también lo trabajabas. Pero digo, si no trabajabas el viernes, tu finde iba a estar como corrido un día y vos al jueves ibas a llegar como termina la semana. Viernes como tu sábado, sábado como tu domingo y el domingo, bueno, tengo que ir a trabajar, ¿entendés? También hay que ir a la noche. Pero el día más lindo es el jueves, ¿qué es hoy? A mí me gusta, siempre me gusta mucho el miércoles. A mí me gusta porque es la previa del finde y uno ya está planeando y ya sabés que mañana es día. A mí me copa el jueves. Por eso arreglé venir los jueves, chicos. A mí me gusta mucho el miércoles. El miércoles me la sube. ¿Miercoles? ¿Mitad de semana? Siento que estoy en mitad de semana y es como, no falta nada para el finde. Sí, faltan tres días. No, porque mi finde arranca los jueves. O sea, yo mañana no trabajo. Pero desde la secundaria me gustan mucho los miércoles. Como, no sé, me gusta. A mí me pasa que mientras que voy creciendo va cambiando mi día favorito. En la secundaria mi día favorita era los miércoles que no tenía matemáticas, por ejemplo. ¡Salí, Pablo! ¡No estamos hablando nosotros! ¡Cambiaron hace media hora! ¿Qué pambio? Claro, estaba ahí con Nacho y le estaba haciendo carita yo. Nacho se intimidó. Sí. ¿Decías? ¿Voy de vuelta? Sí. ¿A vos qué pasa cuando pasan los años? Para mí, claro, que mientras que va pasando los años el día favorito va cambiando. Depende también cómo está uno emocionalmente y qué necesita para uno. Por ejemplo, cuando sos chico, tu día favorito es el día que no tenés la prueba o no tenés matemáticas o la materia que no te gusta, sea cual sea. Después, cuando sos grande, tu día favorito empieza a ser los sábados. Después, cuando cortás semana, los miércoles. Después, los domingos. Yo estoy en una faceta que amo los domingos, espero los domingos. Y entonces, como que va cambiando constantemente. Yo sé cuando me reencuentre conmigo misma de vuelta y vuelva a mi vida loca para ser de vuelta los sábados, mi día favorito. ¿Y cuándo será eso? ¿Cuándo será eso? Tu vida loca. Estamos contando los minutos. Yo sé cuándo. ¿Cuándo cumplan las nenas cinco años? ¡No! Pilar, cinco años es una vida. Cancelo, cancelo, mufa. Espero que al año ya pueda recuperar un poco de mi vida anterior. Sí, vas a poder. Yo tengo tres hijos, así que yo te doy fe de que después se recupera. Así que es cuestión de, sigue el año, año y medio. Año y medio. Pasa que después a esa edad también tenés que estar más controlando con que no metan los dedos en el enchu. Dos corriendo para todos lados. Ahí también es heavy. Por lo tanto, lo anterior que lo dice Dani, son etapas. Como que capaz de chico, medio que todos los días son los mismos. Vos, el fútbol el domingo. No, ni tanto. ¿No esperabas el domingo para jugar a la cancha del campeonato ese? ¿Cuántos chicos estudiabas el domingo? Claro, por eso. Para mí cuando sos chiquitito no son todos los días lo mismo porque, ponele, a mí me gustaban también los miércoles porque yo tenía básquet, no tenía las materias que no me gustaban. Como que los miércoles estaba organizado tipo re bien. Bueno, sí, pero ponele, a mí cuando era más chico la semana me daba medio lo mismo porque yo tenía fútbol los viernes nada más. Después cuando empecé a entrenar capaz todos los días como que ya pasó a que literalmente eran todos los días iguales porque a la mañana iba al colegio o a la tarde entrenaba o después de más grande a la mañana entrenaba Se volvió una rutina, rutinario. Y claro, y los sábados sabía que o entrenaba o iba al club y los domingos jugaba. Entonces era como que todos los días pase lo que pase era como todo lo mismo. Quiero saber qué opinan el chat, cuál era su día favorito cuando eran chicos, ahora que son grandes. Ahora de grande igual no sé si sábados mi día favorito. ¿Sabés que me enteré de grande? ¿Qué? Que los días no empiezan por el lunes. Empiezan por domingo. Empiezan por domingo. Y mucha gente no lo sabe. Mirá, Fede, está entrando ahora. El primer día es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado. ¿Pero no caiste un calendario? Ah, claro. ¿Y el viernes? Dije viernes. Jueves, sábado, tiro. Hoy es viernes. Porque todos los días son viernes, Dani. ¿Sabés por qué? ¿Por el sol? No, me parece que es otra cosa. No, el calendario Maya en 200 antes de Cristo. Igual me... Boludo, yo siempre pensé que nosotros teníamos el calendario Maya y no. Yo siempre pensé que sí. No. Otro que tiene otro nombre, pero yo siempre pensé, supuse y lo voy a seguir diciendo que para mí el nuestro es el Maya, punto. Pero el Maya no, tiene creo que dos meses más. Ahora, otra cosa que cambia los días para mí tiene que ver con la estación del año. O sea, para mí no es lo mismo un domingo de invierno que un domingo de verano. Para mí te cambia por completo. Porque el domingo de invierno es el que a mí me bajonea, me da ganas de quedarme en la cama comiendo. No, cuchareando, comiendo heladito. O cuchareando, lo que quieras, pero adentro de la cama sin salir. Ahora, cuando hace calor es divino para salir a casa. Está bien, tenía razón en lo que pensaba. La semana inicia en domingo para estándares religiosos, en especial para creyentes de catolicismo y cristianismo. Esto es debido a que ese día resucitó Jesucristo quien se sacrificó para salvar la humanidad. De ahí de que estas iglesias consideren que el primer día de la semana debe estar reservado a Dios. Igual, perdón, yo creo que nadie nunca jamás piensa que la semana empieza un domingo. O sea, todos decimos que la semana arranca un lunes. Más que nada por la rutina. Acá ponen en chat. El viernes, día favorito, pero el jueves tiene lo suyo también. Para mí el jueves es favorito. El jueves es medio lo picarón que te gusta te atrae el jueves. Es jueves. Y aparte el jueves tiene el plus de que si vos haces algo a la noche se te extiende el fin. Claro. Aparte, yo para mí realmente el jueves tiene lo suyo que está atractivo que es medio diablo para mí el jueves. Sí, tiene mala prensa. Tiene mala prensa. Tiene mala prensa. El juez de trampa. El juez de trampa, el juez de pirata. Es eso que de última te queda el viernes de trabajo y ya igual estás en el fin de. Como de última tenés que quedar un día de laburo después. Siendo una persona convencional que trabajás un viernes. Exacto. Tiene lo suyo. Tiene lo suyo. ¿Qué? ¿Por qué me lo saca Dani? Bueno, ¿qué dice la gente? Dani, me reúnta cómo tenés el pelo. Ay, gracias. Pregúntale a la gente. La gente dice que es el calendario gregoriano y medio que lo tiraron. Sí, gregoriano, es verdad. El calendario maya tiene más meses y menor cantidad de días. Moras es una capa. Yo me rijo por el maya. ¿El calendario maya no terminó en 2012? Yo tengo la misma pregunta. Yo me rijo por el maya. Que había estado la teoría. No, el calendario estaba como la teoría de que era el 2012 pero después también fue como el 2020. Que el 2012 era el fin del mundo. Que nos íbamos a morir todos y que ya está. Yo me acuerdo que el 12 del 2012. Nunca tanto pasé y nunca nos morimos. Literal. Sí, obvio. Pero yo ese día no me acuerdo. Tendría 10 años, claro. 10 años y me acuerdo que estaba en el comedor del colegio y eran, o sea, supuestamente iba a pasar que el 12 del 2012 a las 12 y 12 iba a explotar todo y nos íbamos a morir. Yo también estaba en el colegio. Y me acuerdo que estábamos en el colegio y yo estaba comiendo tipo estaba en el comedor y estábamos todo tipo ¡Eh, eh, eh! Literal. Hice un quilombo del colegio y de repente fue como ¡Eh, eh! ¿Sus padres y nos lo mandaron a faltar de onda? Y no, ya está, si me morí es un día normal. Pero ¿para qué ibas a faltar si te morías? Supuestamente era como que explotaba todo. Tipo, te morías y te morías con aquel lado. Y de repente me acuerdo que estamos todos tipo ¡Eh, eh, eh! Se morían felices. Minuto 3 y fue como ¡Ah! Sí, claro. Sí, eran todos comiendo. ¿Todos así? ¡Ah! A seguir.